Bueno, buenas noches a todos. Quisiera hablar de una anécdota, posiblemente algo propio de la vida. Cuando era un chiquilín, un niño, yo tenía sueños de que iba a ser un hombre importante, como decía, grande. Un gran general, un gran presidente, un emperador, un salvador del mundo. Tantas cosas que uno, en sus fantasías de niño, puede tener. Pero eso, eso, creemos que lo tenemos todos. Y creo que siempre queda escondido. Era un rincón. Nuestro yo, un niño, queda escondido en los hombres. Con el tiempo, un hombre maduro, no, ya fui un hombre maduro. Un día soñé que venía un hombre de lejos, de una montaña, que bajaba de la montaña y iba con un ramo de flores, pero no ramos con flores, sino ramos, era algo como ramas, ramitas, algo así. Y que, a la vez, yo estaba ahí y nos íbamos a encontrar y de repente yo agarro otro camino y él sigue caminando. y yo pregunté siempre el mismo tímido ¿Por qué no me enfrento a este hombre tan importante? Para eso es un misías, un salvador. ¿Por qué no voy hacia él? Esos son sueños. De mañana me costó recordar cómo fue el sueño, pero quería recordarlo. Me acuerdo que quería recordar. Hice tanto esfuerzo y igual me faltaban escenas de esa noche, de ese flash, de esos flashes de subconsciente. Hace poco tiempo una conversación que tuve con mi espíritu, siempre con mi espíritu. Es tan lindo con quien hablar y parece que uno escucha voces y si estaba, si tenía frente a un psiquiatra, el psiquiatra preguntará ¿Usted las voces las escuché de afuera o las escuché de adentro? Para sacar el diagnóstico. Y yo le diría no, la escucho como si te la veía escuchando a usted. Le diría yo al psiquiatra lo escucho, lo escucho, lo escucho, pero la voz no existe, pues yo lo escucho. Aunque parece una locura, me dice, tú estás igual que yo esperando que haya un cambio en esta sociedad, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí estaré esperando. El mundo busca un cambio, vota gobiernos, vota presidentes, vota ideas, pero siempre en el fondo una esperanza y un cambio. aunque sabe porque sabe que nada de eso va a cambiar, pero igual hay necesidad de un cambio, lo siente que tiene que haber. Un mundo lleno de guerras, lleno de delincuencia, lleno de atrocidades, porque no puede haber cambios. ¿A dónde vamos a parar? Entonces, en esa conversación que tengo, el Espíritu, va a llegar ese hombre, va a llegar. El pueblo judío esperaba a Mesías, apareció Cristo, apareció ese hombre y ustedes no lo reconocieron, ¿verdad? No. Yo tampoco lo conocí porque él vino mucho después de mí, pero yo conozco la historia ya que estoy viviendo en la muerte, conozco la historia. Como conozco la historia de ustedes y como veo como ustedes están viviendo y conmigo con la problemática que viven ustedes. Pero también lo hemos tenido nosotros también. Hemos vivido un mundo totalmente agresivo en el momento que vivimos. era hermanos contra hermanos, una guerra civil muy grande. Ustedes vivieron guerras civiles también. Yo sé que todo eso existe, volvió a existir, volvió a pasar. En muchos países volvió a pasar lo que nosotros hemos vivido. pero la revolución que hemos tenido nosotros, esa revolución nunca la han tenido nunca más. Una revolución de amor, una revolución espiritual nunca existió. Siempre por intereses, siempre por oro, siempre por plata, siempre por mejoras, siempre por sueldos, siempre por mejorar economías, pero nunca una revolución espiritual. Nunca. Esa nunca se repitió, la nuestra nunca se repitió. Y nosotros estamos esperando que vuelva a existir otra revolución espiritual. Hubo revolución del trabajo, de industrias, de la técnica, de todo, menos la espiritual. Aunque ya hay brotes, siento que hay brotes. En todas partes del mundo hay brotes y cuando vienen los brotes puede venir la revolución. Así hubo brotes descontentos y apareció la revolución en Rusia. Así como brotes hubo también apareció la bolsa francesa, brotes, brotes, brotes. Los brotes traen revoluciones. Ahora los brotes están con las pirámides, con terapias que son distintas, etcétera, etcétera. La espiritualidad tiene sus brotes en el mundo. Lo que antes se hablaba tanto de brujería y tantas cosas, ya no se habla más así. Ya se respeta que hay otras cosas más, que hay cosas más superiores y que el hombre todavía no las puede entender. Y siempre yo voy a repetir una frase que dijo Sigmund Freud cuando llegó a Londres. Le preguntaron qué va a hacer ahora, porque un judío errante, un judío perseguido, un judío simpático como era Sigmund Freud. en ese momento bajo un mundo de Hitler, de nazismo, etcétera, etcétera. Dijo, yo pienso dedicarme a la parapsicología. Por fin, dijo lo que él sentía. Tenía reprimido tanto esas palabras parapsicología que nunca las nombraba, porque tenía un tarot frente a la puerta de su consultorio, y era para los amigos, porque el paciente iba a tomar por brujo y que era la imagen de científico. Cuando la psicología, él mismo reconoció que no tiene nada de ciencia, que la psicología es un arte, un arte de curar y lo que es arte no es ciencia. El arte es una creación, es creativo y no es ciencia. Si Freud dijo eso, si el gran maestro de psicoanálisis, dijo que la psicología no es científica, yo también puedo afirmar lo que dijo el gran maestro, que la psicología no es una ciencia, sino un arte, un arte, un arte de curar, un arte de sentir y cada hombre, cada persona, cada enfermo, cada mujer que viene al consultorio es un mundo, un mundo, un mundo, o mejor dicho, un microcosmos dentro de un gran macrocosmos, dentro del macrocosmos, es el ser humano y tiene igual la misma cantidad ósea que es la tierra, la misma cantidad de líquidos que es en el agua, tiene igual, es una miniatura del planeta y también vive como tiene que vivir cualquier ser en el planeta, vive con agua y con aire. interesante que la psicología no es una ciencia. No se puede decir científicamente yo puedo comprobar lo que este enfermo tiene, que es un diagnóstico científico, no, no se puede hacer eso porque habrá muchas opiniones sobre un ser, porque la psiquis quiere decir alma, psiquis es alma, alma, alma y no es otra cosa que el estudio del alma, cómo puede ser el alma que se busque algo científico sobre el alma, cuando el alma es algo abstracto, la psiquis, si es que se le dio un nombre de algo abstracto, porque era abstracto el alma y entonces hablando sobre esas conversaciones que tengo con, porque es un espíritu oculto, un espíritu con inquietudes que aprendo mucho con ella, por esta mujer. no fue una mujer de otra vida, en otra vida no fue una esposa, no fue nada mío, pero fue un ser que yo la formé en otra vida, según ella, yo fui su maestro y me sigue respetando como su maestro. Y yo, sin embargo, yo tengo una dependencia de mi alumno, tengo una dependencia de mi discípula, tengo una dependencia, porque la muerte es mucho más importante que la vida, la muerte es infinita y la muerte y la vida es limitada, ella está dentro de un infinito lo que es la muerte, no tiene fronteras dentro de la muerte, ni paredes, no existe nada para ella, todo es también, ella es abstracta y todo es abstracto para ella, se puede aprender con ella, se puede aprender y tiene la inteligencia del corazón, un corazón inteligente. Y ella me dice que estamos esperando, esperaba un hijo tuyo que lo fuera, la verdad es que no esperaba, un salvador de mí, ya que tú no vas a hacerlo nunca, pero esperábamos de ti un salvador, un hijo tuyo como salvador, pero ya no sé si tenemos esperanza más, siempre la esperanza queda, es lo último que se pierde, le voy a decir, pero estamos esperando un hombre que cambie esto, que cambie esto. Qué lindo, aquella fantasía y aquel sueño que yo me desvío y yo me tenía rabia a mí mismo, ¿por qué me desvié en el sueño? ¿Por qué tomé otro camino? ¿Por qué no fui hacia ese hombre? ¿Por qué en sueños no fui hacia él? Y no fui. Quién dice que no me tocó ir y en mi vida no me toca eso. Pero yo estoy esperando. Durante miles de años los judíos esperaban el Mesías y después sintieron que Jesús no fue el Mesías porque el mundo no cambió, el mundo se oí igual que ayer o igual que ayer. Por eso los judíos no aceptaron a Cristo como su hijo de Dios. No aceptaron. ¿Y usted maestro lo acepta? Yo lo acepto como gran maestro porque las cosas que habló Cristo son maravillosas pero no como un hijo de Dios o tanto como la religión lo indiosa. no es yo no tengo religión en ese sentido. Creo en Dios solamente. Pero sí firmemente estoy pensando que tiene que venir alguien que cambie todo esto. Que cambie. Yo estuve hace unos días acá en una consulta de un hombre que en su momento fue un ministro de acá en el país. No puedo decir ni qué cargo ocupó ni qué cartera que hubo ni cómo se llama. No, no es para hablar de nombres ni de carteras. Pero él me dijo que es imposible de seguir mirando un país que falta tanta seguridad como le falta a nosotros. Yo creo también lo mismo. Nos falta seguridad. Nos falta seguridad. en todo el mundo nos falta ciudadanosamente el Uruguay. Seguro este hombre un idealista, un político idealista de los pocos que quedan con grandes idealistas de otra época y que de una manera u otra piensa que el Uruguay hay que cambiarlo y yo pienso también que el Uruguay hay que cambiar pero habrá que cambiar el mundo también. Al hombre habrá que cambiarlo no solamente a un sistema. Habrá que educar al hombre de otra forma para que el hombre mire y vive de otra manera. que es triste en la forma como están nuestros hijos en la forma como ellos los manejamos nosotros a ellos lo dejamos solo con la computadora lo dejamos solo en su mundo y es tan y es tan terrible la computadora tan peligrosa. Tendrá mucho conocimiento que pueden tomar tantos contactos un niño los que no tenemos ya armas para controlar todo eso está fuera de nuestros controles estamos fuera de muchas cosas se nos escapa los niños se nos escapa la juventud y los grandes que son los que fueron ayer niños más se escapan todavía con ideas nuevas formadas por esta sociedad yo espero que tenga que haber un cambio espero que tiene que haber los brotes están la revolución se viene no sé pero dentro de 10 o 20 años va a haber una revolución segurísima revolución espiritual una revolución una revolución donde el humanismo tiene que ofrecer al hombre la única cartera la única solución que pueda porque todas han fracasado todas las ideas fracasaron todas la democracia fracasó el comunismo fracasó el socialismo está fracasando todo fracasa porque el hombre no está preparado para tener ideas porque el hombre no está preparado que hacemos con tener ideas lindas que le sugerimos una hermosa idea que hacemos con hermosas ideas o la democracia es fantástica si el hombre no está preparado para una democracia de verdad como lo soñaron los que han hecho los que han creado esta idea entonces eso es la verdad creo que después del 11 de julio que para nosotros fue una fecha muy importante muy importante el 11 de julio una fecha triste pero importante y tuvimos un gran golpe y con ese golpe hemos aprendido mucho también todos hemos aprendido con los golpes porque los golpes es la base de la experiencia que tenemos en la vida si una persona tiene experiencia es porque fue golpeado en la vida si no fue golpeado se puede decir no tuvo experiencia una persona que recibió todo en bandeja una gran herencia y todo le vino de arriba esa persona nunca puede servir para nada únicamente para gastar la herencia no es útil ni para él ni para la sociedad de la persona que recibió golpes si nosotros recibimos golpes como núcleo como grupo hemos recibido grandes golpes y lo recordamos el 11 de julio recibimos bombas en nuestro edificio hemos recibido de todo de todo hubo muertes hubo de todo el 11 de julio para nosotros entonces nosotros con un gramos eso con tristeza fue el día de ayer pero cada 11 de julio lo recordamos porque tenemos que seguir aprendiendo aprendiendo tenemos que seguir aprendiendo que los golpes de una forma de otra nos tuvieron que haber enseñado a mejorar la vida por eso hoy un 12 de julio un día después creo que un día después es como si fuera un año después o como si fuera cien años después siempre después y eso es para nosotros se llama la palabra experiencia muchos preguntarán ¿qué fue el 11 de julio? ¿qué importancia tuvo el 11 de julio para nosotros? muy grande muy grande por eso hasta hacemos un ayuno ayunamos ese día en sentido de tristeza porque para mostrarnos a nosotros mismos que tenemos la conciencia de que no fue en vano lo que han sufrido más ese día el 11 de julio aquel 11 de julio que empezó una desgracia para nosotros y sigue habiendo 11 de julio es 11 de julio y justamente ayer yo viví también un drama en San Pablo y siempre se repite un día fatal que tenemos nosotros marcado algo tiene que pasar yo ayer no quise salir con el auto yo digo no por supersticioso no no soy supersticioso sentí un miedo de salir un miedo no por superstición porque el día tan importante el día fue tan cruel para nosotros que no podemos pensar en salir y ser libres ese día de de dramas o de tragedias y cuando no pasó algo en Brasil siempre en una parte nos toca no es ser fatal no es ser fatalista no no es ser fatalista yo no lo fui nunca gracias a que soy optimista que tengo una autoestima elevada que sigo manteniéndome en lucha yo estoy sentado acá frente a un grupo importante porque el grupo más importante está ahí en internet donde nos están mirando mucha gente no acá porque acá cuando llueve hace frío la gente no aparece pero ahí sí están sentados en el televisor y están juntos con nosotros y nosotros sabemos porque ahora se puede saber hasta por por mismo por internet cuánta gente nos está mirando nos está observando hasta este momento cuántos fans tenemos etcétera etcétera con los nombres que tiene el internet las palabras nuevas yo cuando aprendí todas las nuevas palabras de psicología quedé como un loco me había tenía que recordarlas ahora tengo que recordar algunas palabras que son de la computadora el disco duro no me da para tanto no me da mi disco duro no es antiguo es moderno bueno la verdad que no me da así como este hombre que ayer anteayer que se sentó conmigo y me dijo que necesitamos maestro cambiar este Uruguay no vengo a consultarlo vengo a consultarlo si usted ve algún cambio que yo pueda servir para algo o que pueda haber un cambio no le dije nada le di un abrazo suerte le dije me miró que no me levanta el ánimo no le levanto pero que voy a hacer que le voy a levantar el ánimo un hombre que tiene más de 70 años el hombre quiere quiere luchar para cambiar el Uruguay que va a cambiar el Uruguay es que vamos a hacer algo acá en Uruguay para cambiar que vamos a cambiar no es que soy fatalista no soy fatalista que utilizamos otra cosa para cambiar tiene que nacer alguien distinto con otra forma de pensar no tener una idea política no estar registrado con una patente que tiene ya un color de que partido pertenece no tiene que ser totalmente distinto posiblemente que lleve un un manto azul o no que se no se o tener pelo largo ser maestro un un hombre que lo respeten en todo el mundo y que digan este hombre va a salvar va a salvar al mundo no tiene ideas políticas no es esto y no es lo otro no es izquierda ni es derecha no es nada es un hombre que busca un cambio por corazón por corazón inteligente por humanismo un partido humanista que comprende y entiende y sienta los problemas que existen en la sociedad pero con corazón no con códigos no otra cosa otra cosa esa esperanza la tengo dirán tu maestro lo puedes quisiera ver aunque sea un niño aunque sea un muchacho joven que yo sé que él va a ser ese personaje ver el fruto de alguien que va a ser verlo o que tenga verlo a los que tenga 15 o 20 años verlo y morir feliz y contento el mundo va a cambiar mis hijos van a tener otra otra sociedad mis nietos van a vivir en otra sociedad van a estar en otra sociedad porque todo va a cambiar pero si esto va a seguir todo así es triste es triste metrú me dice que este hombre tiene que ser un iniciado ese hombre tiene que ser un iniciado un iniciado de amor un iniciado humanista y ritualista ese hombre tiene que ser así qué lindo qué fuerza me dio esa conversación que yo tuve con el espíritu de fruto qué fuerza agarré ese día cómo me sentí yo no se lo mal que va a haber alguien distinto y va a salir de mi logia no sé de tu logia o será de otra logia o de otro lado pero van a tener las mismas ideas que las que tiene esta eso es lo más que lindo qué lindo no se lo imaginan fue la conversación más feliz que tuve en mi vida con el espíritu porque lo demás son todos exigencias me exigen para acá me exigen para allá me exigen para allá el discípulo exigen al maestro está mal eso pero como están muertos tienen todo el derecho son espíritus tienen todo el derecho hace muy poco uno que limpia los vídeos de los autos yo estaba parado dentro de la rambla no sé qué calle es si era Julio Herrera porque ahora cambiaron todos los nombres todos tienen nombres de de grandes hombres actuales no sé entonces no sé cómo se llamó entonces estábamos frente a la rambla y hacía mucho viento y yo estaba pensando que tenía hambre tenía un fiambre al lado mío y yo digo total no hay semáforo acá ah sí había semáforo hay semáforo total si me quedo esperando semáforo me voy a comer un plazo de fiebre me golpean el vidrio el limpiador el vidrio eh primero me hizo así después me hizo así no entendí primero o es un peso o son 50 centavos qué es 50 centavos ya no existe más la manera de desaparición miró ahí que yo lo que estaba comiendo pero no tenía cuchillo para cortar el fiambre era un fiambre ¿qué hago? ¿cómo le doy fiambre? ¿qué hago? soné pensé entonces entonces bueno yo ya había mordido algo de ahí porque no tenía cuchillo a lo bruto era eso pero tenía hambre de verdad hambre de verdad entonces yo lo di y él hambre y se fue con el fiambre comiendo feliz estaba lloviendo un viento tremendo ahí pero ella estaba no estaba decidido si ir por la rambla con ese viento o no pero pero me quedé sin el fiambre y yo digo bueno y ahora qué barbaridad tendré que volver a comprar porque estaba a dos cuadras donde yo lo compré porque justo lo compré porque tenía hambre y ahora sí lo voy a comprar y le dije que lo corten y que me corten aunque sean las rodajas después y la imagen lo deja así como fui de vuelta a la padería compré el pedazo de chorizo ruso que ya era que me había comprado y me cortó una pedra ¿quiere más? no, no ya ahí alcanza y me lo meto junto así ¿por qué quiere esto y esto y el otro no? porque esto lo voy a comer y el otro no estoy aguardando para comer todo eso pero usted compró recién sí se le cayó ¿qué le voy a explicar? pero lo interesante que yo me sentí tan feliz con ese chorizo que yo le dije porque lo que más me gusta a mí es eso porque me recuerda a época de Europa chorizo ruso es un fiambre parecido al Burj a nuestro fiambre que hay en Europa de Alemania de Francia pero qué increíble me sentí tan feliz de haber dado un pedazo de fiambre ahí me recordé que yo estaba con mi madre que mi madre cortaba el fiambre después que íbamos recién al barco ay qué cosa esto riré cuántos recuerdos en un segundo que pasan qué rápido qué rápido que pasan los recuerdos y qué feliz que me sentía qué feliz con un pedazo de fiambre solo que yo vi me sentí tan feliz yo creo que la felicidad es difícil de medirla difícil de medir cómo uno verdaderamente se puede ser feliz con poca cosa yo creo que yo fui más feliz que cuando me compré el auto no sé yo sentí cuando compré el auto una preocupación por el seguro por la patente que es anáptica que es un caso que hace más economía en el kilometraje en fin que no sé y capaz que como es usado no sé si va a responder bien toda una cantidad de cosas que quedé ahí pero cuando yo era feliz pero no era feliz del todo pero cuando yo di esto me sentí feliz sabiendo que el pedería está abierta que puedo conseguir otro chorizo yo me sentí re feliz ustedes dirán qué poca cosa uno puede ser feliz y puede realmente alimentar la conciencia y sentirse más humano con un pedazo de fiamme sí señor yo creo que si todos tomaríamos buscábamos la felicidad en esas pequeñas cosas el mundo cambiaría muchísimo y el hombre en vez de ser así ya te diría así y serían distintas las cosas pedir un pedazo que vos tenés un pedacito que vos tenés ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no se lo daríamos? aunque no me encontré con ese señor del sueño pero yo en la realidad algún día me quisiera encontrar con él y aplaudir usted va a salvar al mundo va a salvar a mí a veces uno piensa que uno está delirando que está en delirios a veces piensa que uno está en la psicosis pero la necesidad hace a uno pensar de esa manera y hace lo hace soñar y sigo siendo un soñador no soy no soy psicótico porque constantemente cuando los iniciados me traen a una historia y que yo la veo que es difícil de aceptarla porque yo tengo los pies puestos en la tierra le digo lo vamos a meditar lo vamos a meditar ¿qué decir? trato de tener un pie en tierra y otro pie que va adelante va en el aire para caminar pero uno está apoyando los dos en el aire me voy a matar no puede estar y los dos parados en la tierra uno está parado y no va en una parte que sabe muy bien así me decía mi padre siempre y así lo sigo con ese ejemplo que son palabras que eran sabias me explicaba porque yo era un niño yo era un muchachito un adolescente que la mejor forma de explicar era en esa forma un pie en el piso y otro pie y adelante tú caminas los dos adelante te vas a caer te vas a matar te vas a pegar un salto y te vas a matar los dos en el piso está parado tampoco no va a salir la parada quiero decir que también no tiene que ver el equilibrio el equilibrio es caminar es caminar un pie en el piso empieza a erar creo que eso lo hago siempre camino pero no doy salto con los pies para adelante porque no no hago locuras no hago locuras no soy psicótico creo que no no estoy en la psicosis soy soñador si sueño pero soñar es tan hermoso da da importancia a la vida da valor a la vida los sueños cuando hay gente que viene sin soñar los ayuda a soñar les doy meditaciones para que sueñan para que tengan ilusiones en la vida que tengan una ilusión de su hijo un sueño de su hijo que sueñen con sus hijos que sueñen con su mujer que sueñen cosas que sueñan por lo menos soñar ya es parte de la vida la parte de la felicidad soñar pienso que con el tiempo los iniciados van a ser mucho más van a ser mucho más mucho más vamos a ser un pueblo algún día un gran pueblo aunque hoy somos una tribu algún día seremos un pueblo aunque por internet ya somos un pueblo somos miles que están por internet que según en España en Argentina y México nos están mirando y eso para mí es una gran satisfacción que nos están acompañando pero la verdad la verdad es que aunque yo mire todo esto veo tan poca gente acá veo que esta cámara representa mucho 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 para mí en este momento y que cuando la cámara no estaba estaba mucho más lleno porque muchos se quedaron en casa porque tienen la cámara en la casa también que la representa hoy me gustaría que ustedes me hicieran alguna pregunta si algo quedó en el tindero lo voy a responder conmigo me gustaría Gracias.